Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño Distaci Motors, tu concesionario onda en los palos grandes Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Tavo la calda, restaurante, la cocina italiana siempre al di là En un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas RCR presenta, por todos los medios, con Mingo Muchísimas gracias Argenis, queridos amigos Un muy feliz día desde Caracas, Venezuela Y en nombre de Dios Todopoderoso Estamos arrancando la transmisión de hoy La audición de hoy es la que corresponde al lunes 29 de mayo Recuerden que mayo tiene 31 días Que uno cuenta los días Así con los huesitos Enero, febrero, marzo, abril Mayo Que tiene huesito Este es muy venezolano Tiene 31 días Hoy es lunes 29 de mayo del año 2023 Bienvenidos Claro Ay, con nuestro café Vila Vamos a arrancar la semana Cafeinizándonos con Vila Aquí lo tienen amigos Para que lo pidan Qué gran café El café por todos los medios Que también puede ser tuyo Si llamas a Carolina A este número 0412 254 26 72 Vean ustedes qué lindo Qué bonito arreglo, ¿verdad? Qué elegante Qué fino Qué sobrio Bueno, porque es época De primeras comuniones De bautizos De cualquier reunión Y ustedes saben Que cuentan siempre Con el vivero Las terrazas En su Instagram Vivero De Terrazas Buenos días De parte de Jaime Nestares Que está en la dirección general De la estación Catherine Manzano Está en la gerencia De producción De la emisora Érica Mendoza Tobar En la producción ejecutiva De nuestro programa Catherine Catherine Manzano Genesis Rodríguez En la producción De Por Todos los Medios Andrea Contreras En la asistencia De producción Julio Pinto Está en el máster Juntos Vámonos Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios Basta Amigos Esto se llama Por Todos los Medios Periodismo Independiente Para ustedes Pero En una gran Y señora Emisora Radio Caracas Radio La radio Que se ve 92 años La pionera De la radio Difusión en Venezuela Nosotros seguimos Aquí bregando Y guapeando Y guapeando Para ustedes Saben Cómo Tener nuestra Programación Ya Ustedes se suscriben A nuestro canal De YouTube Cada vez Más Y más Suscriptores Gracias a todos De verdad Es gratis Nos tienen A través de RCR 750 Y también En Todas las Plataformas De igual forma En esa Identificación RCR 750 Mingo ¿Y qué te dijo Tu vecina Hoy? Mingo Cuando pasa algo Como lo que pasó El viernes En la Universidad Central El primero Que me vino A la mente Fue Sentey ¿Tú te acuerdas De Eduardo Sentey? El del 28 El 28 El 28 Qué loco ¿Verdad? Debe ser Por aquello De la suspensión De las megaelecciones Que quería Chávez Mingo ¿Recuerdas Esas Elecciones Que propuso El insepulto De Sabaneta En el año 2000 A la Asamblea Nacional Constituyente Y que aunque Sentey Repetía Hasta el Hartazgo Que iban a ser El 28 El 28 El 28 De mayo Se suspendieron Mingo Esas elecciones Tuvieron que ser Aplazadas Por problemas Técnicos Vale Mira Yo me acuerdo Clarito Además Acatando Una decisión Del TSJ De aquel entonces ¿No? Claro Que bajo El argumento De que no existían Condiciones técnicas Que dieran garantías En términos absolutos De la confiabilidad Y la transparencia Del acto electoral Como tampoco La suficiente Información Sobre la totalidad De los candidatos Postulados Bueno Decidió Que todo eso Constituía Una amenaza Cierta E inminente De violación De los derechos Al sufragio Y la información Contemplados En los artículos 6, 3, 1, 4, 3 Y 2, 9, 3 De la constitución Análisis De los orígenes De esta revolución Mi amor Cuánta agua Mingo Cuánta agua Ha corrido Debajo de ese puente Mijito Es más Mingo Mira Mientras más Me echaban los cuentos De lo que había pasado Con las elecciones De ahorita De la UCB El viernes Claro Más recordaba Esas elecciones De el 28 El 28 El 28 Que nacieron torcidas Mingo Porque cuando Chávez La sugirió Las anteriores Los anteriores Miembros De la Junta Directiva Del CNE La que posteriormente Fue destituida Tú te acuerdas Había advertido Los inconvenientes Que había para realizarlas Es decir Le llevaron La contraria Al malcriado Del insepulto Que quería Que esos comicios Se hicieran A como diera lugar Mi amor Bueno ¿Qué hizo Chávez? Mingo ¿Qué hacía Cuando la gente No le obedecía? Pa' fuera Pa' fuera Pa' fuera Carajo Y eligió A unos nuevos miembros Del CNE Donde casi todos Por no decir todos Mi amor Eran simpatizantes Del MBR De Chávez Incluido Sentai Sentai Quien quedó Para la historia Con su frase Infeliz Y aquellas elecciones Que estaban previstas Para el 28 De mayo Del 2000 Del 2000 Fueron suspendidas Mingo Como las del viernes En la Universidad Central De Venezuela ¿Qué cosa vale? ¿Qué no te parece? Sobre todo Mingo Es que me da cosa Porque yo creo Que la comisión electoral De la UCB Subestimó La participación No sé por qué Presiento Que creyeron Que iba a ir Poquita gente A votar Y resulta Que los usevistas Se presentaron En Cambote Mingo En masa Además Les faltó La logística Lo que me hace Pensar En las palabras Que me dijo Un gran amigo Chico Un gran amigo Mira Él me aseguró Que estas elecciones Demostraron Que los venezolanos Perdimos La capacidad Organizativa Mi amigo Piensa que con tantos años Sin preparar Un evento De esa importancia Los encargados Del asunto Perdieron experiencia En logística Y planificación Punto Y a lo mejor Es así Mingo No es una tesis Descartable Demasiados años Con la misma rectora En el cargo Sin necesidad De organizar nada Ni siquiera La elección De un delegado De curso Entonces Chico Llega un momento En el que Bueno Ese procedimiento De selección De nuevas autoridades O se olvida O el procedimiento Se desarticula Es posible Es posible Que haya sido Una de esas causas Mingo Y entonces Por supuesto La falta de organización Y logística Volvieron todo Un despelote Mingo Así Así Sobraran Buenas intenciones Y muchas ganas De que la elección Saliera impecable A la comisión electoral Como que la superaron Los electores La planificación Y los imprevistos Mi corazón Saboteo Y conspiración Escuché De todo Mingo De todo Incluso Que en la suspensión De las elecciones De la UCB Metieron la mano El régimen Y la oposición Que tal Vaya usted A saber Mingo Cambio y fuera Está circulando Aquí está Acqua Prados Amigos Como siempre Todos los días Nos acompaña Que rico es tomar agua ¿Verdad? Y tenemos A Acqua Prados Que es un gran servicio De embotellamiento De agua En galerías Prados del este Con Acqua Guión Bajo Prados Tan limpia Y pura Como un cristal Tenemos que correr Porque además Tenemos a Flores Caray Hoy cerrando Le está circulando Que bueno Que nuestra flor Nos acompaña En estos segmentos Que ustedes han ideado De los lunes Pero yo me imagino Que tú vienes cargada De noticias En este menú Del desayuno informativo ¿Por dónde quieres Arrancar mujer? Que yo te conozco No sé si vas a empezar Por España Con castañuelas Con castañuelas Que hay noticias Hay muchas Hay noticias Mujer Allá hubo un hecatombe O Brasil Yo no sé ¿Quién es Maduro En Turquía? Maduro en Brasil En Brasil Mujer Maduro tenía King Desde el año 2015 Que no salía del país Que no iba para Brasil Que no iba para Brasil Ah verdad Que salió del país Claro Claro Pero fue recibido allá Hasta en el avión Que está Suspendido Que tiene Sí Que tiene Sancionado Que está Está perseguido Por la gente Se movió Hacen lo que le da la gana Vale Es que de verdad Y viste el recibimiento El recibimiento Y viste Vamos a pedirle a Catherine Que mientras comentamos Esta información Nos ponga por favor La imagen del momento Cuando Nicolás Maduro Y Cilia Y Cilia Flores Tomados de la mano Vean como Cilia Baja las escaleras Del avión Amigo Es que mire Ni Ni la Ni la Mis Venezuela Más full fashion Que tengamos Baja las escaleras Así con ese porte Ahí viene Maduro Ahí viene Maduro Y Cilia Entonces Vean ustedes Avión de conviasa Sancionado Allá está Mira Maduro Saludando Allá Como si fuese Sí Llegó a Brasil Para reunirse Con Lula Y mira el look De Cilia Mujer Mírame ese blazer Rojo Mira como baja Los escalones Porque va en taconada Porque va en taconada Y lleva cartera Claro Entonces Mírame Oye No Mira Full fashion Con honores de estado Con honores de estado Y entonces Fue recibido No, no, no Fue recibido en Brasil Y junto a Cilia Flores En otra muestra más Del giro internacional Del gobierno brasileño Lo leo de Infobae Ajá Y lo leo textual Como ellos ponen En su sumario Los ocupantes Del Palacio de Miraflores Llegaron en el avión Presidencial Sancionado por los Estados Unidos Desde el año 2020 Esta intención De esta reunión De Lula Da Silva Es para volver A retomar Algunos planes ¿No? Y reprogramar La región Es una cumbre Es una cumbre Para Sí Como para que la Ver Me imagino ¿Cuáles van a ser Los nuevos Lineamientos De estos países Que son Como Cuba Como Venezuela Como los amigos De estos Bueno Colombia Brasil Mujer también Colombia Que con un Petro Que recordemos Que está Ahorita No tiene la popularidad Muy buena En las encuestas No pero que bueno Que mencionamos eso Porque fíjate que Maduro no viajó A Colombia No eso es parte Y había reunión allá Y lo estaban esperando Y se dijo Y se especuló Que él iba para allá Pero no No viajó Brasil 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 si le inspira Más seguridad Y más confianza ¿Por qué? Porque Lula Es distinto Porque Lula Pero Lula Con quien Decidió no reunirse También Lula hace poco Tomó la decisión De no reunirse No sé si fue Con el de China Entonces bueno Los convocó Maduro Que precisamente Es parte De lo que se está diciendo No viajó A la toma De posesión De Gustavo Petro Y se especularon Muchísimas cosas Sin embargo Vino Vino para Brasil En este avión Sancionado Llegó Fue recibido Con todos Los honores De estado Bueno recordemos Que tampoco Iba a ir a Brasil Si antes El gobierno Era el de Jair Bolsonaro Entonces por supuesto No Era lógico Pensar Que no iba a ser Para nada Bien recibido Y Jair Bolsonaro No hubiera permitido Ni siquiera Que el avión Volara Supongo yo Por los cielos Y los cielos Pero ese es el mismo avión Que se le presta Al tipo de Cuba Es el mismo avión Que le prestan Al presidente de Cuba Mujer Para que vaya A donde A donde va Díaz Canel Bueno A donde se dirige Díaz Canel Cuando viaja Incluso el mismo Nicolás Maduro ¿Cuál fue Uno de sus últimos Viajes A donde Estuvo Pero tú no te acuerdas Que yo el viernes Te estaba dando La primicia Que con Viasa Va a volar Yo creo que ya La Habana Moscú Y va a haber Un vuelo directo La Habana China Mujer Perdón Venezuela China Caracas China Con los aviones Con Conviasa Mujer Bueno Este avión Es de Conviasa Bueno Espero que Que por cierto Es verdad Que comentábamos Lo de la gasolina También Que comentábamos Cómo se hace Con esos aviones Y la gasolina El reabastecimiento Del combustible Que requieren Los aviones Que tú te acuerdas Mujer Disculpa Que yo sé Que tenemos que correr Y te estoy perturbando Mucho tu agenda Y tu menú Pero Tú te acuerdas Del camastrón Que nosotros Los periodistas Hacíamos seguimiento A aquello Y después Aquel avión Que se compró Chave Tú te tienes que acordar Del avión Porque hubo un trabajo Periodístico Que habló Hasta de la ducha De la De la De las comodidades Y la comida Y todas las cosas Que tenía Que el avión ¿Dónde está ese avión? ¿Dónde? No hay Incluso el mismo Camastrón ¿El Camastrón No terminó en Cuba? Sí, creo Sí, sí, sí No, yo Tengo que buscarlo Porque el Camastrón Al final Creo que terminó No sé en dónde Pero Ese avión presidencial ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pareja? Lo cambiaron A lo mejor Lo cambiaron A lo mejor Lo vendieron A lo mejor A lo mejor A lo mejor Alguno de nuestros oyentes Sabe dónde está Ese super avión Que compró Chave Ahorita que mi vecina Me estaba acordando De las elecciones De la UCB Y aquella De la UCB Es verdad Aquel infeliz Sentei Dio aquellas frases Tú sabes que Estaba escuchándote Y escuchaba lo que te decía Tu vecina Y pues mira Es verdad Cuando vinieron las elecciones Aquellas elecciones Que cada vez que lo entrevistaban Eduardo Sentei Él le aseguraba Las elecciones son El 28 El 28 Que eran las mega elecciones A él lo siguen entrevistando Como analista Y él sigue como El colaborador Y escribe Para algunos portales Pero la suspensión De las elecciones En la UCB No sé qué te habrá llegado a ti Pero en el momento Pues yo creo que se dijo de todo Se dijo incluso Hasta de la posibilidad De que hubiera habido Un cierto sabotaje Por parte de las De las personas Que estaban organizando O participando Lo cierto es Que Ya lo veníamos Percibiendo Habíamos escuchado Declaraciones De la misma comisión Encargada De organizar Las elecciones En las que aseguraban Que bueno El universo De votantes Era bastante alto Pero ellos estimaban Que la participación Iba a rondar Como en 35 mil personas Por lo que recogí Del día viernes Hubo una asistencia importante Hubo mucha gente Que se presentó Que vino incluso Desde distintas regiones Del país Muy entusiasmada Con este proceso electoral En el que después De 14 o 15 años Iban a elegir Un nuevo rector Para la casa de estudio Y se les Se les Se les fue de las manos Las papeletas Parece que estaban Concentradas En un solo lugar Que además Ya tú lo habías Señalado el mismo viernes Por un asunto De humedad Se dañaron Se dañaron las boletas Se lo contamos Y bueno Llegó un momento En el que tú incluso Recibiste una llamada Desde el En el momento Casi en el que se suspenden Se suspenden las elecciones Que por cierto Este tipo Eduardo Centay Eduardo Centay Cogió una vez Un arrecherón gigantesco Porque Elías Santana Dijo Que lo había visto Orinando En un jardín En un club En Morrocoy Y él cogió Una calentera De padre señor mío Cuando Elías Santana Hizo ese comentario Que lo había pillado Lo habían pillado Orinando En un jardín En unas matas Terrible Terrible Él es un tipo Súper Orillero Ordinario De baja calaña El 28 Y no se realizaron El 28 Entonces Bueno En este caso En la Universidad Central Se suspenden las elecciones Por esos comentarios Que hace Mingo En el programa Es que a nadie Quiere venir para acá Porque Eduardo Centay Es un prócer ¿No? Eduardo Centay Para mucho Entonces lo entrevistan En tales Y lo consultan Mira lo que dijo Mingo De Eduardo Centay Echan los cuentos Claro Pero bueno Está bien Ay Mingo Tú no cambias Genio y figura Hasta la sepultura Pero Yo estaba hablando De las elecciones De la Universidad Central De Venezuela Y salí yo con No, no, no Bueno Es que comentaba Tu vecina Lo de Centay Porque bueno Esas elecciones En aquel momento Se suspendieron Como se suspendieron Las del viernes En la Universidad Central De Venezuela Y están reprogramadas Para ahorita Para el 9 de junio Para el 9 de junio Que es casi que ya ¿No? Y hay un comunicado De Cecilia Garciaro Sí Pero desmintieron La renuncia De la Comisión Electoral Pero sin embargo En la nota del Nacional Dicen Que el periodista del Nacional Presente en la ciudad Universitaria Explicó Que Carlos Martín Puso su cargo A la orden Pero el consejo Pero el consejo universitario La desmintió La desestimó Por lo que sigue Al frente De la organización De los comicios Para hoy La rectora Había solicitado Muy brava Está ahí No, y es que Además el ambiente Se caldeó Se caldeó Los estudiantes Estaban exigiendo Su derecho al voto No hay que renunciar Que se fuera Que se fuera ya Y ella insiste Que se va Que ya se va Ella tiene fecha En cuanto va a entregar El cargo Su fecha De entregar el cargo Ya está ahí Bueno, lo cierto Es que Pasan esas elecciones Para el 9 Para hoy Se espera un informe De que fue lo que ocurrió Se dio en trompar ahí ¿Verdad? Sí Y Bueno, mi compromiso Hoy no me deja hablar Chico No es que no me deja hablar Sino que me hace Me hace Me hace reír Con tus cosas Y por supuesto Yo creo que todos Las personas Con quienes conversé El viernes Que habían ido A la universidad central Decían que lo que notaron Fue un poco La desorganización Claro Y la concentración Del material electoral Que pudieron haber Distribuido mucho antes Y de repente Se hubiera evitado La Que se dañaran Las boletas Pero yo no descarto Lo que le dijo Un gran amigo A mi vecina La falta En materia de Oye, ha pasado mucho tiempo Y entonces No No Que hemos perdido Que hemos perdido La capacidad De organizar Eventos De esta magnitud Eventos Y tomar todo Prever Todos los imprevistos Que puedan ocurrir Que son muchos Que son muchos Y además De repente Por la misma apatía Que se ha generado En todos estos procesos Electorales Tal vez nos hemos contagiado Y probablemente Por eso se Subestimó incluso La participación Son todas esas preguntas Son completamente válidas ¿No? Pero lo cierto Es que también Recogían Lo que comentan algunos Que bueno Esto ya pareciera Una señal De lo que pudiera Venir para Para las primarias Que siguen Viento en popa Incluso la comisión Nacional de primaria Informó que hay avances Con respecto a la comisión Porque ya formaron Comisiones regionales Y nombraron Ya hay como 80 ciudades Para ejercer el voto De los venezolanos En el exterior Pero muchísimas ciudades En cada país Bueno hay de repente Varias regiones Para que la gente Pueda votar ¿No? Lo cierto es que La gente Después de esto Que ocurrió En la universidad central Sentía que Que bueno Que era como Una especie De señal De lo que podía De lo que podía Venir para la primaria Que sigue Según vemos Cuidado con lo que puede hacer El Tribunal Supremo De Justicia De Maduro Que Tiene bajo la manga Que todo evento electoral Tiene que ser organizado Para que sea reconocido Por el CN Así es En cualquier instancia Entonces bueno Ahí tienes tú Así es Y me imagino Que habrás visto Ya para ir terminando Arcos y flechas No Bueno Tuviste esa situación Que se presentó ¿No? Mira mujer Amazonas Un grupo Un grupo De indígenas Atacó con arcos Y flechas El comando militar En Amazonas El comando militar De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el incidente Supuestamente se produjo Como represalia Por la incautación De materiales De contrabando Destinados A campamentos Y estructuras Delincuenciales De minería ilegal En el Parque Nacional Yapacana Esto según El general Domingo Hernández Lares Jefe del comando Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Pero Están las imágenes Arcos Flechas Llegaron Para atacar Y al final Bueno Me imagino Que es por todo esto Que ellos Alegan Del desmantelamiento De estas actividades De minería Es un desastre Lo que pasa allí Yo creo que ese También es el problema Hay problemas También Los indígenas También Están Estrayendo Metidos en el rollo De la minería Ilegal Entonces Oye Es un problema grave También Mingo Debes haber visto Las declaraciones De Jorge Rodríguez Que dice Que no tiene Aspiraciones presidenciales Para 2024 Púnchale Él tiene su candidato Sí Y dijo Que va a trabajar Por Que incluso Estaría dispuesto A ser el jefe De campaña De su candidato Que nosotros Que Nicolás Maduro Que Nicolás Maduro Aunque hay gente Que está diciendo Que la Está comentando Que a lo mejor Chico Ven a Delcy Rodríguez Como la Candidata De la transición Bueno Ya El presidente PDVSA Le tiene que rendir Cuentas a Delcy Rodríguez Bueno Porque ella Es la viceministra De Nicolás Maduro Y ella Es la encargada De absolutamente Todo Claro Y ahora Controla el petróleo Bueno Entonces A lo mejor Se presenta Como candidata También Aunque no creo Bueno A lo mejor Todos se Se intuban Y ya Para ir cerrando Mingo Lo que ocurrió En España Oye Una reunión Hecatombe Allá ganó El PP Y lo leo De la revista Semana España Se cansó Del mal gobierno De la izquierda Y premió A la derecha Ha iniciado Un nuevo ciclo Político Dijo Alberto Núñez Feijo Líder del Partido Popular Me cae bien Díaz Ayuso Sí Me cae muy bien Mujer Ella es muy Calmada Cuando va a dar Sus declaraciones Pero es contundente Muy calmada E incluso Yo creo que te comentaba Sus declaraciones A propósito De esta nueva De esta nueva ley Que querían aprobar Para controlar Los montos De los Alquileres Y ella Decía Pues se oponía A la ley Y decía Bueno Pero si yo vivo Alquilada Y si a mí no me gusta Lo que me van a cobrar Pues me busco Otro sitio Donde vivir Que también Los noticiarios Europeos Ayer Hablaban de Erdogan Que nosotros Le decimos Erdogan Allá en Europa Le dice Erdogan La G No sé No sé Pero ya su candidato El candidato opositor Reconoció Claro Pero cuatro puntos O cinco No sé La diferencia Fue muy poca Y sigue un país Muy fracturado Y muy dividido Pero oye Vale Tercer Decenio Inicia Este tipo Bueno ¿Quién es Donde dejas A Putin Igualito Todo eso ocurre Exactamente igual Se copian Algunos patrones Pero lo que te iba a comentar Es que Pedro Sánchez Volviendo a España Pedro Sánchez Va a adelantar Las elecciones Para el 23 Porque para él Se sintió Sí Para el 23 de julio Anticipó Las elecciones generales Tras esta derrota Del PSOE Allí funcionan Las instituciones Allí se hacen las cosas No Incluso tú has visto Los debates En esas cámaras españolas Se dicen de todo Con aquella elegancia Se dicen Pero bueno Hasta del mal Que van a morir Y Y los que están recibiendo El insulto Aguantando El chaparrón Pero sin decir Sin levantarse de la silla E ir a caerse a golpes Sí Como suele ocurrir En otros países Bueno Incluido el nuestro Vamos a escuchar A Floris Caray Floris Caray Que se estrena hoy Con sus meditaciones políticas Ojalá venga pronto El programa Bueno Me parece bien Brillante Vamos a escucharla Meditaciones políticas Un espacio Para la metapedagogía Política Con Floris Caray Hola Buenos días Es un gusto Estar con ustedes Inaugurando este primer Encuentro con Meditaciones políticas Y lo hago dejando Unas preguntas ¿Qué tipo de persona Nos llega a la mente Cuando pensamos En los políticos? ¿Qué cualidades En tener si queremos Una Venezuela distinta A la que hoy vivimos? ¿Estamos esperando Acaso seres Tipo extraterrestre Que aterrice con el plan Que nos salvará Mágicamente De este desastre? En esta reflexión Estamos dejando Algún resquizo De autovaluación Sobre nuestra manera De ser Como ciudadanos Y es que quiero Estimular el juicio Crítico Sobre esa forma De ser venezolana Eso que se andaba A llamar La viveza criolla El pícaro El astuto El que se la sabe Toda y consigue Todo con el mínimo Esfuerzo Porque pienso Que es justo En esta forma De ser La que nos ha Hecho caer En trampas morales Y culturales Que debemos revisar Y desmontar Entre ellas Por ejemplo Ver la política Desde el oportunismo O verla Con indiferencia De cualquiera De las dos maneras Pareciera Que estamos huyendo De nosotros mismos De nuestras responsabilidades Y vayamos de inmediato A buscar a un héroe A un salvador A un ser externo Que haga lo que nosotros No hacemos Ni sentimos O pensamos Que debemos de hacer Solo nos toca ir a votar Fíjense que si algo Pareciera una constante Histórica en Venezuela Es esta apatía Por la vida política Si observamos Las conductas De quienes están Participando En este actual Intento De juego electoral Vemos sus campañas Admirables Podemos observar En ellas Una misma Mecánica y repetida Imagen del héroe De la heroína De aquel personaje Sobrevenido Que por encima Del bien y del mal Resolverá todo De cualquier manera Y a cualquier costo Nos toca Desterrar este mito Ya que justo Es en el resentimiento Del marginado Y mira que esto Se ha profundizado En Venezuela Donde calza La irreflexión Y la identificación Con elementos Psicopáticos Del héroe Podemos apoyarnos Para ello En el psicoanálisis Revisar Revisar la figura Del héroe Aquella que logra Sintetizar Y personificar Aquellas funciones Superiores De nuestras actividades Psíquicas Nutridas por supuesto Por elementos Culturales míticos Que encajan En las subjetividades Y en el inconsciente Colectivo Por lo que pareciera Inevitable Caer fascinados Y cautivados Ante una figura Heroica Nuestro esfuerzo Y ejercicio De pensamiento Está en dimensionar Los aspectos Psicopáticos Que nos pueden llevar A ciertas fantasías Colectivas Atraídas por la imagen Y la narrativa Epopéyica De la libertad Lo que refuerza El simplismo El inmediatismo Y la dominación Al dejar todo En manos De una figura Heroica Y lo que Axel Capriles Llama La locura Heroica Nos toca preguntar ¿Es acaso tan difícil Ver en nosotros mismos Rasgos de héroes? Y tenemos que salir A buscarlos fuera de sí Dejemos de subestimarnos La política de estadista Debe seducir Sí Pero buscando A muchos héroes Con talento y fuerza Y no exaltando Carencias y nulidades éticas Lo contrario Busca Reforzar el culto A la personalidad La dominación carismática E irreflexión de las masas Un cóctel Que no falla Para desencadenar Catástrofe Dudemos Preguntémonos Tanto arrojo Y coraje simulados Estarían escondiendo Vanidad E hipernarcisismo Tanta impecabilidad moral Que esconde Todo da para cabilar Pero hasta aquí Dejo hoy Esta meditación política Muchas gracias Enseguida regresamos Por todos los medios Con Vintos Distaci Motors Nos gusta mucho Hablarles todos los días De En general De todos nuestros Patrocinantes Amigos Patrocinantes De por todos los medios Bueno Distaci Motors Está aquí Desde el primer día Que iniciamos el programa Y ahora Ustedes lo conocen De toda la vida Concesionario Honda Pero ahora también Es concesionario Autorizado JMC Y sin ningún compromiso Yo los invito A que conozcan Más de cerca Estas camionetas Pick up Camionetas pick up Que son distintas En cuanto A la capacidad Del motor En cuanto a la carga En cuanto a la carrocería Por eso Tienen diferentes usos Si usted Es un agricultor Y necesita Una camioneta De esta naturaleza Para traer naranja De Nirgua Por ejemplo Para acá Bueno Ahí tiene una camioneta Y usted se pone De acuerdo Con Vintas y Motor Mira como puedo Mingo me dijo Que yo puedo hablar Con ustedes informalmente Para ver como hacemos negocios Yo puedo hacer una inicial Como cuadramos aquí Además Sabe que es muy importante Que usted pueda hacer El propio test Usted puede ser El protagonista del test Porque a usted Le van a entregar La camioneta Para que la maneje Para que la pruebe Usted tiene que probar La camioneta Va a estar un día Con la camioneta Probándola Bregando con ella Oye Bueno Le va a dar un número telefónico Porque en su Instagram Lo tienen todo Que es Distacimotoros 0212-285-7779 Bueno Quiero mostrarles un video O de repente Si nos da chance Dos videos Voy a hablar de Produzka Y quiero felicitar Tanto a Fede Cámaras Como a Produzka En el stand De Produzka Hay que ver La cantidad de gente Que pasó por allá Para ver en detalle Todos los implementos Que nosotros promocionamos Aquí De Produzka Oye Mira De verdad Que fue Es que ellos Son tan profesionales Amigos Y ellos De toda la vida Porque es una empresa Venezolana Que tiene más de 42 años Nos suministran Todos los implementos Para que nosotros Estemos protegidos Y seguros En nuestros lugares De trabajo Porque en el lugar De trabajo Puede ocurrir Un accidente Ni Dios lo quiera En cualquier momento Y usted puede estar Trabajando en un sitio Donde hay rayos Ultravioleta O donde hay Muchos ruidos O donde hay mucho calor O donde hay agua Y entonces Usted tiene Protección óptica A las manos Auditiva A la cabeza Respiratoria Al cuerpo Y todos estos implementos Están certificados Internacionalmente El catálogo De Produzka www.produzka.com En su Instagram Arroba Produzka.ve Eso es Seguridad En tu empresa De los pies A la cabeza Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Un lugar de encuentro Para el talento Venezolano Dentro y fuera De nuestro país Continuamos Por todos los medios Con Mingo Otro nivel Pueblo de Caracas Pueblo de Caracas Ante la convocatoria De nuestros adultos mayores De ejercer en su día El derecho Constitucional A la protesta Hoy Lunes 29 Todos Todos En Cambote Al Ministerio Público Para acompañar A Nuestros muchachos De la tercera edad De la tercera dimensión Porque hoy Es el día Del adulto mayor Y por eso Están aquí Con nosotros Leida Brito Ustedes la conocen Que es la abuela Del casco rojo Y Emilio Lozada Que también está aquí Bregando Y guapeando Desde hace tanto tiempo Y hoy van Para la calle Pero primero Están aquí En por todos los medios En Radio Caracas Radio Que tienen más años Que ellos Porque Radio Caracas Tienen 92 años Y ellos no Todavía no Ahora es que le falta Con mucha salud Van a llegar A los 100 Como mínimo Amén Mira ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos Erika Katherine Henness Julio Andrea Todos les damos La bienvenida Los micrófonos De Radio Caracas Están abiertos Como siempre Para ustedes Queremos que nos cuenten ¿Cuál es el motivo Principal De esta De esta manifestación De hoy De esta protesta De hoy ¿Por qué otra vez A la calle? Bueno Buenos días Ante todo Un honor estar aquí Nuevamente Conmigo El que nos escucha Y el que Lleva Nuestras voces Por todos los medios Como dice él Lo que quiero decir Hoy es que Hoy estamos Nuevamente en la calle Porque En Venezuela Hoy día Del adulto mayor Hay una tragedia De hambre Una tragedia De hambre En Nuestra generación Que es el adulto mayor Tanto que le dimos Al Estado Y mira Como nos pagan Con traición Con falta De El artículo 80 No lo están cumpliendo El artículo 91 No lo están cumpliendo El artículo 80 Se escribió Creo que fue Por ahí En 1990 Y pico Y El artículo 89 No se está cumpliendo El adulto mayor Estaba amparado Con ese artículo Que el anciano Y la anciana Se le respetarán Su derecho Su dignidad Con un salario Y justo Igual A la canasta básica Eso es lo que nosotros Estamos luchando Eso es lo que nosotros Queremos Que se nos Tome en cuenta De que debe Deben activar Esos dos artículos 80 91 Y nosotros Vamos a seguir En las calles Porque nosotros Todavía tenemos Esa fuerza Tenemos Tenemos El derecho Y la responsabilidad De ver De ver Un país En que las nuevas Generaciones Que llegan A nuestra edad Porque todos Ellos van a llegar A ser abuelos Todos ellos Van a ser unos ancianos Entonces Si no nos respetan Ahorita nosotros Esa Esos artículos Ustedes creen Que cuando ellos Tengan la edad De nosotros Se lo van a respetar A ellos No Nosotros lo vamos A luchar Hasta que Nos escuchen Hasta que se activen Esos artículos Es igual A la canasta básica Hoy 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 por hoy El salario Está en menos De 5 dólares Si Es verdad ¿Ves? Mientras Que el bono Ese de guerra Lo tienen como Control social Si vas a la marcha Te lo quito Y nosotros No queremos ese bono Nosotros para eso Tenemos todavía La fuerza Para decir Mira Si hay un trabajito Por ahí Demelo Porque yo quiero Seguir viviendo Pero con dignidad Que yo misma Me lo sube No que nadie Me lo regale Mira Emilio Leida Acaba de usar Una palabra Clave En su Primera parte De la conversación Que es hambre Y nosotros Tuvimos la semana Pasada aquí A la profesora Mirla Pérez Del centro De investigaciones Populares Y nos dice Que hay En algunas Poblaciones Para paliar El hambre La gente Come pasta Dental La gente Está comiendo Pasta Dental Yo quisiera Un comentario Tuyo Específicamente Con esto Con relación Con relación Al hambre Porque En el caso De muchos De ustedes A través De las ojeras A través De la Tez De la piel De la cara Se trasluce Y eso Y eso Lo que Está pasando No solamente El hambre La desnutrición La falta De medicina La falta De exceso Alimento Entonces Todo eso Concluye Que hay Derecho Nosotros Nosotros No estamos Pidiendo Que nos den Nosotros Estamos pidiendo Primero Respeto Y después Por respeto No es que Esperamos Que Que Activen No Que cumplan Con la Constitución Porque la Constitución Se hizo Para cumplir Sus artículos Entonces Hay un Artículo 90 Que establece Una pensión En las mismas Condiciones Que los Trabajadores Activos Para los jubilados Y pensionados En función De una Canasta Alimentaria ¿Qué Aducen? La guerra Económica No nos ha Permitido Tener dinero Para Señores Ya se le Demostró En todas Las mesas Que se han Sentado A través Del árbitro De la OIT Se le Demostró Con números Que hay Dinero Y hay Dinero Por los Impuestos Del oro Que El poco Que cobran Pero hay El otro Se lo llevarán No sabemos Que el petróleo Toda esas Cuestiones Hacen Una pelota Donde Se les Se les Entregó Al ministro Del trabajo En las mesas Técnicas Que Hay dinero Y se le Demostró Y esperamos Respuestas Entonces han ido Como que dice Corriendo la ruga No Faltan otros datos Como es posible Que hay Hay una ley Del trabajo Que dice Que todos Los ministerios Deben de decir Cuantos trabajadores Tienen Entonces ellos No saben Cuantos trabajadores Tienen Si eso es Obligatorio Que ellos Lo cumplan Entonces Esa situación El hambre Ya alcanza No solamente A jubilados Pensionados Sobrevivientes Alcanza A los trabajadores Activos De la administración Al ministro Se le entregaron Una foto Y entonces Él dijo Esa gente Nuestra Mira donde están En las manifestaciones Que nosotros hacemos De calle Porque van por hambre Porque su sueldo Ya no les alcanza Entonces Ese es Como que dice Parte de Yo Utilizo hoy Esta gorrita roja Que dice Venezuela En honor a mi compañera Del carro rojo Porque tengo también Esta que va para allá Sin embargo Este Que pasa El evento Que vamos a hacer A nivel nacional E internacional Hoy En los 23 estados Y en Caracas Este Está Apoyado Por todas las centrales Sindicales Por todos los sindicatos Estamos llamando A la población Que pasa si nosotros Este Como nos hemos venido Organizando Desde el año pasado Desde el 9 de marzo Cuando se dio El primer golpe Solamente Por buscar Que aumente La pensión Del seguro social Que está en 130 bolívares La pensión Del seguro social 130 bolívares Al tipo de cambio Según el tipo de cambio De hoy Que es 26 24 Con 24 Son 4 4,94 ¿Por qué el año pasado El 9 salimos a la calle Por la pensión Del seguro social Solamente por eso Porque la ley Del seguro social Establece Que todos los años Se deben de revisar Las pensiones De los Que han cotizado Para adecuar A la situación Entonces Y el ministro Nos dijo En una reunión Con él ¿Cuál ministro? El ministro actual Del trabajo Nos dijo Este Cuando le dijimos Que hiciéramos Una bipartita Entre nosotros Que somos los afectados Las víctimas Y el ministerio Del trabajo Con el seguro social Que es el que paga Y el que sabe Ahí no hay necesidad De buscar a Fede Cámara Buscar sindicatos No Todo el que cotizó Cotizó al seguro social Entonces Nos dijo Me parece bueno Empecemos por algo Bueno Hágame una comunicación Tráigase a la licenciada Singales Que es la viceministra Al día siguiente La llevamos El 20 de octubre Y estamos esperando Que nos llamen Para instalar Esa comisión Entonces sigue la burla ¿Ve? Entonces Empecemos por algo Y ese empecemos por algo No era No Pónmelo No Usted dice No, no tiene Bueno Empecemos por algo Y ahora Se está manejando De que Ah bueno Es que Una canasta básica De 500 dólares Debe servir Para 5 personas Bueno 5 personas Pero Y los pensionados Que están solos Que viven solos Que se quedaron solos Entonces Nos están aspirando Ah Pero por lo menos Digo yo En 100 150 dólares En vez de empezar Por algo Para que ellos puedan Susistir Alimentarse Tomar un autobús Yo acabo de tomar Además de ese dinero Les dan una bolsa Club Les dan una bolsa No, no, no Eso también Se maneja Con una opacidad Grave Porque hay quienes Los mismos que distribuyen La bolsa Club Las esconden Las venden Eso De eso es historia Y tenemos testimonios Ahorita De que Compañeros Que van hoy Para allá Que son Lisiados Que tienen Le están pidiendo De nuevo Los documentos Por los cuales Le otorgaron Una pensión Como discapacitada Si esos documentos Los tiene el seguro Esos documentos Ellos los entregaron Entonces Toda esa serie De cuestiones Están Cada día Avanzando más Y entonces Hoy Lo que van a hacer Nosotros fuimos A enterarnos Antes de ir al ministerio Que vamos a entregar Una carta En el despacho Al ministro Y una persona Nos dijo Yo voy a darle Guardia Luna Y yo lo recibo Y subo dos personas Ok Pero también nos dijo Aquí vamos a montar Una tarima Antiimperialista Para que hablen Los ministros O sea Si nosotros Pensamos Llevar un sonidito Para hablar Eso nos lo van A opacar Con sus Grandes Bloqueos económicos Sanciones Bloqueos económicos Sanciones Y el imperialismo Entonces Lo de siempre ¿Qué tenemos? Los habladores Los habladores son Podemos mostrar uno Mecanismos que hablan Claro Porque Y nosotros Nos ponen Traba Nos ponen Anuncios Nos ponen Parlantes Y este es el hablador Que nosotros Hoy por hoy Estamos utilizando Para que seamos Escuchados Para que internacionalmente Vean 29 mayo En Venezuela Tragedia Y hambre Jubilados Y pensionados El artículo 80 Y 91 No se cumplen Un dólar No El dólar El dólar El dólar sube El salario baja El salario baja Menos de 5 dólares El banco central El banco central de Venezuela Es el criminal Exigimos salarios La canasta básica Igual a canasta básica Igual a canasta básica No es bloqueo Es saqueo Unidos somos mejores Unidos en la lucha Entonces Esa situación Nosotros no vamos a ir En Parque Carabobo Ya hoy Y si no los dejan llegar A Parque Carabobo No En Parque Carabobo Se vamos a concentrar Al lado del Liceo Andrés Bello Y como no estaba previsto Entregar ningún documento En la fiscalía Vamos a entregarle el documento Al fiscal No vamos a pelear Ni a decir Que nos están saboteando No, no Ellos tienen ya La plaza tomada Porque hoy Se acordaron De que le van a hacer Un apoyo jurídico A las personas De la tercera edad Entonces Están invitando A todos los adultos mayores A la plaza Eso es uno Dos días Y el resto del año No se acuerdan Entonces Nosotros no vamos a decir nada Sino sencillamente Tranquilos Vamos a salir de ahí Se lo entrega Y seguimos ¿Qué se piensa hacer? En la esquina de Sociedad Se cruza Se pasa por al lado Del CNE Y se entra A la plaza Caracas Nosotros Algunos compañeros Que no pueden trasladarse Hasta allá Van a esperar allí Discapacitados Gente que tiene dificultad Para moverse Y otros compañeros Que también van Entonces Si llegamos ahí Y hay ese ambiente Entregamos el documento Y tenemos un plan B Para ir a otro sitio A declararle a la prensa Ya nos vas a contar Ok Emilio Lozada Leida Brito Y saludamos A Régulo Hernández Que vino a acompañarlos También ¿Cómo estás Régulo? Bienvenido En la Sierra En la brega Guapeando también Como siempre Muy bien Amigos Vamos a identificar brevemente Tenemos un intervalo Y regresamos Un espacio para formar Si tienen una reunión Si tienen una reunión familiar Si tienen un compromiso De trabajo Inclusive Ustedes pueden Ustedes cuentan Con Tavo Lacal De Aristorante En aquel ambientazo En la comida Que ofrecen En la propuesta En general Que tiene Tavo Lacal De Aristorante Que es un restaurante Que tiene Está cumpliendo Diecisiete años No es un restaurante Nuevo Tiene diecisiete años Allí en La Lagunita Le voy a dar un teléfono Para que usted Si hay ningún compromiso Llame Y quiera evaluar La posibilidad De hacer su reunión Bien sea de trabajo O familiar Aquí en Tavo Lacal De Aristorante En la esquina Del Centro Comercial Terraza Eso es justo Frente a Lomas De La Lagunita Tavo Lacal De Aristorante Siempre Aldila Y hablemos Del Salón De Belleza Tarena Puertas abiertas Para ustedes Mis queridas amigas A partir de mañana Ustedes saben Que ellos Trabajan De martes A sábado Y por eso Yo quiero Que con antelación Usted haga su cita Porque Allí está Teresa Que gerencia Todo Absolutamente Todo lo que tiene Que ver Con el Salón De Belleza Tarena Con doble E Pueden buscar En el Instagram Salón De Belleza Tarena Bueno Y le voy a dar El número Para que reserve 0414 22 26 5 7 7 Teresa Está al frente Desde hace más de 35 años Aquí en Galerías Prados del Este No tiene pérdida Ojo Porque Usted sabe llegar Allí en Prados del Este En el local 3 En la planta Alta Usted va a lograr El look De la mujer Bonita Pretty woman Salón de belleza Tarena Con todo cariño RCR RCR 750 AM Porque lo bueno Une Un periodista espontáneo Frontal Observador Inconforme Con mucho que decir Y escuchar Regresamos Por todos los medios Conmigo Hoy es el día del adulto mayor Y por eso están acá con nosotros Leida Brito Y Emilio Lozada De aquí salen En Góling Góling Corriendo Para la manifestación Para la convocatoria Que hay En donde Nos están invitando a todos A que participemos todos Porque Todos vamos para allá Todos estamos allí Todos estamos con ellos Hay garantías De que Tarek William Saab Pueda recibir Esta comunicación Que ustedes Van a llevar O eso no es así Y Erika Tiene planteamientos También para ustedes Que recoge De nuestros amigos Del chat Sobre todo De la señora Celis Flores Que les recuerda Que Cuando las Las protestas En el país Han cambiado algo Con este régimen Y a que instituciones Van a acudir Si tampoco Hay instituciones Esas son parte De las preguntas Que tenemos Bueno Las protestas Van a continuar Porque mientras Tengamos Las organizaciones Sindicales Todas Incluyendo Hasta la Bolivariana Y Fede Cámara Sentado en una mesa Como nunca antes Se había hecho Nunca antes Lo habían atendido Sentado en una mesa Discutiendo la forma técnica De llegar a un salario mínimo Nosotros no podemos Abandonar la calle Y quedarnos en casa De abrazo acusado Esperando un resultado Tenemos que En la calle Con esa forma de protesta Con los habladores Con nuestra vocería A nivel nacional E internacional Nosotros esperamos Con algo que empezamos El año pasado El día 9 de marzo Y vamos Hemos ido creando Copenjuve Que es la coordinadora De pensionados Y jubilados De Venezuela En todos los En todos los municipios Y a ellas Se van sumando Todas las Las agentes De los municipios Para que no tengamos Que trasladar A ninguno A una capital Y cuando tengamos Copenjuve Y también La coordinación De trabajadores En la calle En todos los municipios Vamos a tener Que cuando se proteste Por algo Se protesta A nivel nacional Claro Yo escuchando a Erika Escuchando a Erika Que trata de resumir Un poco Y compactar Las inquietudes De nuestros oyentes Ellos les quieren preguntar Más o menos Si esta gente Lo que tiene Es un plan de exterminio Para acabarlos A ustedes Y es un plan Fríamente calculado Y delimitado Caramba Ustedes no se cansan De protestar Que han logrado En medio del mundo Vamos para 25 años Con esta gente En el control total Del poder Y ustedes ven avances En las protestas Que han hecho O está todo estancado Porque del estancamiento También viene el cansancio Y el hastío Y entonces la gente Tira la toalla Y dice Oye no No me la calo más O vamos a cambiar Los métodos de protesta Bueno Se están cambiando Los métodos de protesta Eso es básico Con esa forma Agrupando gente En más territorio Porque ese es uno De los problemas que hay Si los compañeros Muchos hoy no pueden ir Porque no tienen Para el pasaje Por ejemplo Tiene que haber Una protesta En todas las parroquias De Caracas Por ese motivo Entonces Tenemos que ampliar La base ¿Con qué? Hoy venía Josefina Josefina me llamó Esta mañana temprano Me dijo No voy a poder ir Porque estamos aquí En una cola en Guarena Voy de Guarenas Para allá Si logramos Echar gasolina Nos vemos a las 10 de la mañana Pero es que es una verdadera unidad Que no se vayan a defender allí Intereses personalistas Ni políticos partidistas Que es lo que siempre ocurre Es lo que nosotros Hemos logrado Crear unidad Y buscar que todos los demás Se sumen Ahora No es lograrlo Por parte de nosotros Para decir Estamos triunfando No Hasta que no tengamos El objetivo cumplido De que se pague Un salario mínimo Unas pensiones justas No vamos a desmayar Y la lucha va a seguir Porque después Los problemas de agua Luz, teléfono Transporte Todo eso tenemos que hacerle frente Porque lo sufrimos todos No solamente nosotros Toda la población Entonces en base a eso Ya tenemos la información El compañero Pedro García Que es responsable De la concentración allá En Parque Carabó Ya se encuentra en el sitio Conversando con los compañeros Porque no vamos a salir Con violencia No vamos a decir Que nos están saboteando No Vamos en una forma cívica A entregar Eso lo decidimos anoche Entregarle la comunicación Al señor fiscal Para que Y continuar la marcha Hay supuestamente Unos diputados Que van a bajar De la asamblea A la esquina de Pajarito A recibir una comunicación Donde estamos solicitando El presupuesto Que no Aquí nadie sabe Cómo se gasta el presupuesto Bueno y esa es una tarea Que un diputado nos dijo Traigan el documento Y yo se lo recibo Como también ahí Se va a entregar Un documento Solicitándole a Nicolás Que si puede recibir No es que vamos a ir Para Miraflores No Pero Maduro que es Brasil Una comisión Maduro está en Silvia Con Brasil Cuando venga Una comisión De nosotros 4 o 5 Que estamos al frente De esta situación Maduro está bonchando Está bonchando con Silvia En Brasil Para buscar respuestas Con otros reales Eso es lo que se necesita Que además Los oyentes también dicen Bueno no es nada más Una cuestión monetaria Del salario Del pago No hay una cosa Que se llama Seguridad social Eso Integral Que está contemplada En la misma constitución Y no se cumple Porque nosotros Cada vez que vamos A la calle Los policías Nos preguntan Hoy es que vienen A seguir luchando Por ustedes Porque aquí se muere Un policía Y hay que recoger Real para enterrarlo El policía No tiene seguridad social Su familia No tiene seguridad social Y por decirle policía Todo el sector policial Nosotros tenemos Una fuerza muy alta En todos los policías Jubilados a nivel nacional Entonces De DCI De PTJ De la policía metropolitana De todos los policías A nivel nacional Jubilados y pensionados Y hoy van también A la calle A acompañarnos Y ellos Se dan la satisfacción De que cuando salen No solamente Apoyarnos a nosotros Los policías que mandan Los saludan Hasta por su grado Porque ellos Le dieron clase a ellos Y entonces están En la misma condición Y cuando nosotros Decimos eso Las caretas esas Que le dan a los policías Las sueltan Y aplauden Porque ellos No tienen seguridad social Esa situación Debe ser Esperamos que un día De esto Los policías Digan bueno Hasta que aguantamos Y también se sumen A la protesta Y entiendan Que esa situación Tienen Hoy también deben de ir Algunos militares Retirados A la manifestación Ellos van como adultos mayores Porque también De ellos Se están burlando En función De no solamente De la economía Sino también De sus penurias Porque en eso Estamos todos Mira no queremos Retenerlo Porque sé que ustedes Tienen que salir De aquí corriendo Para Agradecemos a Pedro Que ya se encuentra Pero los comentarios Finales El comentario tuyo Final La invitación Para el evento De hoy Y los próximos días Porque qué va a pasar Después de hoy Bueno mira Después de hoy Seguimos en la lucha Porque la calle Genera libertad Y poco a poco Sé que mucha gente Tiene miedo Pero nosotros Tenemos Otras estrategias Para Sacarlo De esa Ok Te vas a morir De hambre O te vas O vas a salir A la calle A luchar Por tus derechos Porque la lucha De poco Vale por el futuro De muchos Como decía Un héroe Llamado Marlander Y Si no quieres hablar No importa Escribe Lo que quieres decir Manifestar Y póntelo en la cara Pero sal A protestar Cómo es posible Que hoy Nosotros tengamos Adultos mayores En esta condición Que era lo que tú Me querías mostrar En esta condición Me dice No me alcanza Abuela Tengo cuatro dólares Que es el salario ¿Qué es eso? ¿Un brazo? No, este es un señor En cama Y mira la escara que tiene Mira, esa es la espalda El coxio El coxio ¿Cómo es posible Que una gasa cueste Wow Dos dólares Esto no se ve Y un gerde cueste Sí Un gerde cueste Cinco dólares Sí Entonces que compras la gasa Compras el alcohol No se ve Entonces que tenemos que hacer Claro ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarlo Ayudarlo Pero eso sí Te recuperas Y vas a la calle a luchar Porque si no Te vas a morir en la cama Porque todos vamos a llegar a esta edad Y todos tenemos que apoyar Así como nosotros apoyamos A las universidades A los sectores Apoyen a los abuelos Los abuelos Tienen también Que estar Ser felices Tener calidad de vida No lo dejen solo Quiero que todos Apoyen a los abuelos Y que estén en la calle con ellos Porque la calle genera libertad Y nos vamos con nuestro lema Que hicimos para hoy El 29 Todos se mueven Para la calle Muy bien Bueno Muchísimas gracias una vez más Por estar acá Y seguimos en contacto Mira yo me quedo tomando Una foto contigo Con mi cartelera de hoy Claro mi amor Por supuesto Ahorita lo hacemos Claro que sí Ok Bueno Muchísimas gracias A Leyda Brito Y a Emilio Lozada De aquí a la calle Saben donde es La pauta Y la hora es a las 10 de la mañana De la concentración Plaza Caracas Y ya hay algunos En la Plaza Caracas Y ya están ahorita Y los están esperando Ustedes que de aquí Se van para allá Amigos Las interpretaciones Finales de todo lo conversado Hoy acá como siempre De ustedes Y recuerden El comunismo Te quiebra las rodillas Para que tengas que darle Las gracias por las muletas Hasta mañana RCR presentó Por todos los medios Conmigo Mis amigos El programa de hoy Estuvo patrocinado por Salón de belleza Tarena Como tú lo mereces Con todo cariño Distaci Motors Tu concesionario Onda en los palos grandes Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Tavo la calda El restaurante La cocina italiana Siempre Al Al